Ya comienza Espacio Género, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. El canal de la Universidad Nacional de San Juan. Margarita Camus, ella nos ha dejado hace algunos días y nos parecía muy importante compartir este mensaje con ustedes. Vemos la nota y luego continuamos. Que hoy estuvieron presentes nuestros compañeros desaparecidos y los sentimos presentes en el lugar, porque hoy fundamentalmente se hizo justicia para ellos. Los autores de su desaparición forzada están condenados a prisión perpetua. Por eso esperamos, esperamos, pese a todo, que digan, ya no tienen nada que perder, están condenados a la máxima pena, que nos digan dónde están los restos de nuestros compañeros para poder enterrarlos. Seguimos esperando eso. Hay una esperanza también de que continúen, hay planteos desde en algún momento del Gobierno Nacional, de que esto no debe continuar, bueno, hay esperanza de que se siga con esto. Mira, yo creo que mientras quede, quedemos algunos de nosotros vivos va a haber juicio. Mientras quedemos algunos de nosotros que sigamos sosteniendo y sigamos siendo la voz de los que no están contando nuestras propias penurias y nuestras propias torturas, pero también las de nuestros compañeros, van a seguir habiendo juicio pese al Gobierno que haya. Y bueno, y la demostración, hoy la gente estaba, como siempre. Y obvio, obviamente. Entonces, yo creo que si ustedes analizan que eso por ahí es algunas absoluciones, yo creo que esto da las muestras a todos aquellos que dicen que estos juicios están movidos por la venganza, que no es así. Por eso hubo gente que está condenado a perpetua, pero ha sido absuelto en hechos puntuales. ¿Por qué? Porque no había prueba. Es un juicio, eso pasa en un juicio. Si no hay prueba, no se puede condenar por esos hechos. Esto nos da a la clara la convicción y la idea, como hemos sostenido siempre, que queríamos un juicio con todas las garantías para los imputados. Lo que no tuvimos nosotros cuando estuvimos presos ni nuestros compañeros que fueron desaparecidos. Allí veíamos la nota de Margarita hace algunos años, en el 2018, si no me equivoco. La recordamos con mucho cariño y con mucha fortaleza por toda su lucha en nuestra provincia, una militante incansable de los derechos humanos. Ahora nos vamos a un breve corte, pero quédense ahí porque luego volvemos con las invitadas. El Centro Faunístico se crea y adopta un trabajo basado en tres, cuatro pilares fundamentales. La conservación y rehabilitación de fauna silvestre nativa, la educación ambiental y lo que es la investigación. Muchos de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan están realizando sus tesis en este momento en este centro. Yo soy técnico universitario en Biología. Me recibí de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de San Juan. Eso fue lo que me permitió que algunos meses después pudiera ingresar a trabajar acá como técnico. Estos cachorros de puma ingresaron en fines de abril al centro. Se los encuentran en Calingasta, abandonados. El baqueano que los encuentra notó que estaban ahí, los dejó por las dudas porque es muy común que la madre salga a cazar y luego venga. Al día siguiente notó que seguían, la madre todavía no llegaba y se corría la voz en la zona de Calingasta de que habían cazado a una puma hembra lactante. Atando cabos se dan cuenta que era la madre de estos cachorros porque, bueno, estos también se encontraban muy desnutridos y muy deshidratados. El llegar a conocer las historias particulares de cada uno de los animales, bueno, bueno, se termina encariñando de alguna manera. Poder poner en práctica todo lo que uno estudió por ahí durante muchos años en la universidad, poder aplicarlo realmente. Lo que llega principalmente son las aves nativas más comunes, todo lo que es ventebeo, diuca, jilgueros. Ingresan muchas aves rapaces, tortugas terrestres, guanacos, se puede nombrar una cierta cantidad de otros mamíferos que se encuentran por ahí rescatados. Cuando vemos que es un animal que no tiene lesiones inhabilitantes o cuando es un animal que no tiene grandes efectos en su comportamiento por el mascotismo, ahí sí se evalúa que puede ser liberado. Las liberaciones para mí son como el punto cúlmine, digamos, donde se ve todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el estudio que uno pone durante muchos años. Continuamos con la edición de hoy de Espacio Género. Como les comentaba en el primer bloque, el tema de hoy es los derechos humanos y todo lo que ocurrió específicamente a las mujeres. Por eso estamos con dos invitadas importantísimas a las que les agradecemos haber venido en el día de hoy. Estamos con Diana Curvan, ella es una expresa política. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y también nos visita Victoria Benítez, que es militante de derechos humanos y ya nos va a contar un poco su historia. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerlas a las dos para hablar de este tema que, además de importante, nos parece fundamental a pocos días del 24 de marzo y del contexto político actual poder hablar de esta temática. Y en este programa lo queríamos hacer desde la perspectiva de las mujeres, cómo se vivió esto y cómo se vive día a día la lucha. Así que, bueno, en principio que podamos hablar de eso. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres más vulneradas durante la dictadura? ¿Y cómo ven eso en el día de hoy y en el contexto actual? No sé quién... La que quiera. ¿Querés arrancar ya? En realidad yo quisiera agradecerte, quisiera saludar a todos, a todas. Quisiera agradecerte porque estos espacios son imprescindibles, no necesarios, sino imprescindibles. No solamente por el momento que estamos viviendo, sino por todos los momentos. Porque yo me voy a salir un poquito del límite de la mujer, sino voy a hablar de toda la ciudadanía en general. Porque se cree que la dictadura asaltó el poder para combatir la subversión. Cuando la realidad fue que usando, pretextando una masacre contra grupos armados, que sí existieron y eso es otro tema, el punto fundamental fue que la dictadura tomó el poder para combatir una economía nacional, para reestructurar a favor de los grandes capitales extranjeros y de los grandes monopolios argentinos, una reestructuración de la economía. Y eso es importantísimo decirlo, porque todo el mundo se centra en montoneros, subversivos, no subversivos, la población, yo no tuve nada que ver. No, 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 no. No, la dictadura instauró el régimen más atroz de la cual hemos tenido historia. No olvidemos que Argentina tiene golpes de Estado desde la primera mitad del siglo XIX. Pero el último fue el más atroz porque estuvieron los tres poderes unidos en igualdad de poderes para destruir y aniquilar, no a un grupo o a dos grupos de personas que en su momento, en ese momento, vamos a contextualizar ese momento, consideraron que la única opción posible era la de armas, la armada, usaron esa excusa para disciplinar a toda una sociedad, para mantenerla totalmente dominada, para poder instaurar una política económica entreguista. Y ahí, discúlpame si me salgo un poco ya directamente, me salí de los límites, la sociedad constituida por hombres, mujeres, niños, personas discapacitadas, embarazadas, ancianos, terrible. Lo de las mujeres ya vamos a entrar en tema, pero la realidad fue un accionar siniestro. Fue la primera vez por qué es tan importante este golpe y recordar este golpe. Porque de todos los golpes que hemos venido sufriendo los argentinos y las argentinas, este fue el golpe que, como dije recién, unió a las tres fuerzas para disputarse el poder, a ver qué fuerza era más siniestra, sin duda, la armada. El poder para destruir, para aniquilar. Y para que la sociedad no dijera, no me gusta esto, no me gusta que se congelen paritarias, no me gusta que se suspendan paritarias, no me gusta que se congelen los salarios, no me gusta que se quiten retenciones al sector agropecuario, favoreciendo a los sectores recalcitrantes más fuertes que hemos tenido a lo largo y a lo ancho del país. No me gusta que se quiten subsidios a la industria nacional, porque en ese entonces teníamos en la industria nacional un Estado fuerte que subsidiaba industrias nacionales. Si esto, en algunas personas que están escuchando ahora, resuena como algo actual, pues eso pasó. Y la única manera de sostener ese tremendo plan, que no solamente Argentina lo vivió, sino que lo vivieron varios países en el cono, no quiero decir cono sur, porque ¿dónde está el norte? ¿dónde está el sur? En el cono americano también, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, nosotros, obedeció a un siniestro plan, el plan Cóndor, en los cuales nuestros militares tomaron clases y lecciones de cómo combatir a la subversión, cuando en realidad lo soterrado era cómo disciplinar a una sociedad. Imponer un modelo económico. Un poco atroz, realmente, quitar subsidios a la industria nacional, que está protegida por el Estado, achicar, como decía Martínez de Hoz, vamos a achicar al Estado y vamos a agrandar la nación. Quitar subsidios a la industria nacional. Hemos visto ya en años anteriores como cientos de pymes han ido en mancarrota. Estamos viendo cómo se está quitando retenciones al sector agropecuario, fortaleciendo, disminuyendo la capacidad adquisitiva de un montón de gente que no puede hacer nada. Bueno, si ahora tenemos marchas, tenemos gritos de por favor hagamos algo, tenemos un Congreso que defiende derechos, no quiero hablar de partidismo, quiero hablar de Congresos que defienden derechos humanos, frente a un negacionismo absurdo e inútil porque la historia no se puede callar, en ese entonces no tuvimos nada, tuvimos un avasallamiento total, total. Y ahí, del cual salimos gracias a un puñado de mujeres que se preguntó dónde estaban sus hijos. Pero eso es, o sea, hay dos grandes líneas, la línea del terror, porque no fue sino eso, terror, y la línea del poder económico, que fue lo que hicieron gracias a ese terror. Bueno, quería, a modo de introducción, me fui por... No, igual es fundamental todo lo que ha mencionado. Es fundamental porque yo hablo con jóvenes, con personas de 7, 8, 10, 80, 17, 40 y 50, que dicen, ah, los montoneros, ah, los ERP, ah, los terroristas. No, 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 señoras, señores. Esto no es de montoneros, ni de gente armada, ni de gente no armada. Esto es de un monopolio internacional que quiso implementar una política económica destruyendo y sometiendo a una sociedad entera. Esto no es de peronistas o antiperonistas o radicales, antirradicales, no. Esto es de un grupo de poder que quiso someter y sometió, sodomizó tremendamente a un sector el más, el que tuvo más agallas para decir, no quiero esto. Un simple aumento, aumentaron los boletos, perfecto. Salió un grupo de estudiantes universitarios que quisieron decir, ¿por qué aumentan los boletos? Eh, ¿por qué me aumentó el boleto a mí? ¿Por qué estoy pagando la nafta sin subsidio? ¿Por qué estoy pagando la luz sin subsidio? Bueno, esas personas no fueron a sus casas, fueron llevadas directamente a centros clandestinos de detención donde fueron personas sanas, mujeres sanos, chicos sanos de edad secundaria, fueron torturados hasta morir. Entonces, de eso es que vamos a hablar ahora, y de sufrimiento de las mujeres. Perdón, yo pierdo mucha objetividad en esto, aunque no, no pierdo objetividad, porque la historia es historia, y por más que se niegue, lo que pasó, pasó, y no se puede borrar. Pero también escuchándote, Turca, las consecuencias actuales, cuando vos hablas de, por ejemplo, cuando vos escuchás ahora muchos pibes, mucha gente grande también hablar de la gente de bien, incluso el presidente que tenemos actualmente, habla de la gente de bien, haciendo la analogía, cuando en la época de la dictadura cívico-militar, eclesiástica, se llevaban a los pibes, a las pibas, por lo que fuera, ¿no? Obviamente, porque eran her, porque eran montoneros, porque tenían portación de cara, o por lo que fuera, claro, se los llevaban. La gente decía, por algo será. Sí, ahí han vinculado algo fundamental, y sobre todo el pie para hablar un poco del tema, que es la centralidad del próximo bloque, que es madres y abuelas de Pesas de Mayo, que es también un poco lo vinculado a las mujeres. Ahora nos vamos a ir a un corte muy breve, pero quédense ahí, que ya volvemos con más Espacio Género. ¿Has escuchado hablar de perspectiva de género? En términos amplios, es un enfoque o un espacio desde el cual observar los distintos estereotipos que existen dentro de una sociedad. Su objetivo es identificar las inequidades existentes entre géneros que se dan en los más diversos ámbitos. Es también una perspectiva que propone nuevos caminos para reducir esas asimetrías. El término comenzó a usarse en los años 90 y ha crecido como un espacio en donde se discuten y se debaten diferentes conceptos, como lo masculino, lo femenino, la homosexualidad, entre otros. Es una gran posibilidad para nosotros poder estudiar al Sol porque lo tenemos muy cerca. Tan cerca que la luz del Sol tarda solamente 8 minutos en llegar a la Tierra. La próxima estrella está a más de 4 años luz de distancia, o sea que es imposible observar en detalle otra estrella que no sea el Sol. Estudiar los fenómenos físicos que ocurren en la estrella que son muy variados y muy interesantes desde el punto de vista de la ciencia. ¿Qué zonas de San Juan son más propensas a la ocurrencia de un terremoto? Vivimos en una provincia sísmica. No hay zona preferencial. Se han registrado eventos sísmicos y terremotos históricos a lo largo y ancho de nuestra provincia, de norte a sur y de este a oeste. Tanto en el norte como el gran terremoto argentino en 1894, en el sur en 1952 el terremoto de Posito, en la Laja en la zona central sur de San Juan en 1944 y el último gran terremoto el de 1977 hacia el este en la zona de Causete. Continuamos con Espacio Género ya en el último bloque de esta edición con dos invitadas muy importantes que hemos llamado el día de hoy. Para nosotros es muy importante haberlas traído, haberlas convocado y que hayan aceptado. Y preguntarte ahora, Victoria, que nos cuentes brevemente tu historia y ya meternos de lleno en el tema del tercer bloque. Bueno, primero que nada, como decía la amiga y hermana de lucha, la Diana, agradecerte por el espacio. La verdad que, bueno, aunque por ahí nos da un poco de cosa salir al aire y eso, bueno, hay que acostumbrarse y ojalá todos los espacios nos abran cada vez más puertas porque ahora más que nunca es fundamental poder hablar de esto, poder hacer historia, poder mantener viva la memoria en estos tiempos que corren de negacionismo, de la anulación de las otredades permanentes. Por ejemplo, yo como hija de desaparecida, mi vieja es desaparecida de la última dictadura cívico-militar eclesiástica y escucho términos que me, es como que te llevan 40, 45 años atrás. O sea, lo de la gente bien, el por algo será, hablando de la violencia por motivos de género, por algo le pegan, le gustará. O sea, esas cuestiones que son tremendas. La verdad que este gobierno nos ha retrocedido en las discusiones miles de años, por supuesto, por lo menos 300 años para atrás y con esto también, ni hablar. El tema de la anulación, el volver a poner en duda la cifra, la verdad que con el discurso del presidente cuando habla de la pandemia dice los 30.000 muertos de verdad, la verdad que es vergonzoso tener un presidente de esa galaña para mí, por supuesto, y todo su equipo nefasto. Entonces, nada, creo que más que nunca ahora tenemos que reforzar la memoria, hablar de lo que pasó para que nos vuelva a pasar más, entender que la democracia, por supuesto, y más en este contexto, es perfectible, hay un montón de cosas a las que no hemos llegado y no hemos alcanzado, la tenemos que mejorar, pero es el mejor sistema para vivir el democrático, con un montón de fallas, por supuesto, y perfectibles, pero nunca más, en serio, nunca más tiene que volver una dictadura psico-militar eclesiástica a la Argentina, la pasamos muy mal y como decía la Diana, está bien, a mí me mataron mi vieja, digo, me mataron porque cuando era más chica, nada, y viéndola a la marga, creo que las dos estamos como muy emocionadas, pues la marga ha sido no solamente para nosotras un pilar, nada, desde la creación del bosquecito y desde los consejos, desde la vida misma, ¿no? un pilar fundamental, hablando, digo, de las mujeres que marcaron huella en mil cosas, la marga, la turca, la lida y un sinfín de mujeres más y muchas que lamentablemente ya no están. Creo que, qué sé yo, no me quiero extender, ¿no? Pero mi vieja también, mi vieja que digo al principio cuando arrancamos con la marga en el bosque, yo hablaba de mi vieja romantizando un poco, porque tengo derecho, a ver, a pensar que mi vieja era una heroína, una superhéroe, romantizando la idea que mi vieja dio la vida por un ideal y en realidad mi vieja la mataron, porque mi vieja no se quería morir, la mataron, estos genocidas, entonces, nada, creo que es importante también resaltar eso, hemos ido los hijos, las hijas de desaparecidos haciéndolo, igual que las madres, igual que las expresas, haciendo lo que podíamos y la verdad que en buena hora nos hemos ido juntando y abrazándonos entre nosotras, porque había un estado completamente ausente, que lo que hizo fue esconder la mugre bajo la alfombra, o sea, nosotros no tuvimos nunca una ayuda terapéutica, ni psicología, hicimos lo que pudimos, las familiares, los hijos, las expresas, hicimos lo que pudimos, creo que hay un hito, por lo menos para mí en San Juan y levantando otra vez la bandera de la amarga, el bosquecito, por lo menos en mi historia personal marcó un antes y un después, porque fue la primera vez que mi vieja dejó de ser un número y había un nombre, y estaba el nombre de mi vieja ahí, o sea, yo pude verbalizar socialmente que era hija de desaparecidos, y ahí nucleamos conocer un montón de compañeras súper valiosas, los hijos y las hijas, y a partir de eso, bueno, volvimos a laburar en comunidad, en bloque, al principio haciendo un poco de catarsis con las cuestiones que nos habían pasado, y siempre desde el amor y desde la fortaleza, el transformar el horror que vivieron las expresas, que vivimos los hijos, los familiares, las vejaciones y todas las cuestiones que ya conocemos, transformarlas en fuerza y en lucha, creo que es la bandera que nos mueve, la bandera del amor, de la fortaleza, y de nunca más. Sí, y fundamental, claro, esto que decís, que todo esto ha servido para que hoy también muchos jóvenes estemos convocando a la marcha, que ya vamos a hacer la invitación al final del programa, que podamos sostener esto de memoria, verdad y justicia, no como un lema vacío, sino como algo lleno de contenido, y no de números, sino de personas que no dieron su vida, sino que las mataron, como bien decías, sobre tu mamá. Y bueno, ahora, entrar un poco en esto, que ya has dado el pie, esto de lo colectivo y de la lucha, que significa la bandera, o el pañuelo, mejor dicho, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ¿cómo lo viven a esto, a esto de levantar la bandera del nunca más a través de esa lucha colectiva? Quiero tomar una palabra que ha dicho mi hermosa Victoria. Primero, yo no soy importante, soy representante de un grupo de mujeres y de un grupo de personas a los cuales estuvieron. Segundo, ella habló de amor, porque hay que tener realmente mucho amor, porque, disculpen si voy a ser muy cruda en mi historia, pero yo me imagino embarazada. Yo he parido un niño en un hospital, en una clínica, a ojos vista, maravillosamente. Quiero que se imaginen, ESMA fue uno de los centros de clandestino de detención más siniestros que hubo, comandados por Macera. A las mujeres las encapuchaban, las ataban, desnudas, parían con tremendas músicas para que no se escuchara, engrilladas, sin poder ver a sus niños, después de torturadas, parían, después de parirlas, o sea, torturadas, picar picana, parían, las asesinaban y entregaban a los niños y las niñas que faltan todavía, 300, la cifra más o menos son 600, creo. Entonces hay que tener mucho amor de parte de esas grandiosas madres y abuelas para convertir la fuerza de la desesperación, la fuerza de la angustia, de no saber dónde está mi nieto, si vivió, si lo mataron, dónde está, aún ahora hay 300 personas que no sabemos dónde están, dónde están mis hijos. Entonces el amor es fuerza, gracias a estas mujeres que acudieron a medios internacionales, a corresponsables internacionales, porque los de acá bien vendidos estaban. Entonces la fuerza del amor que habló Victoria, es la fuerza que logró hacer que entrara la luz para que se restaurara la democracia. Fueron muchos años de lucha, estamos hablando no de siete años, estamos hablando de siete años día a día que murieron miles y miles y miles. ¿Qué me vienen a decir? 30.000, 60.000, un desaparecido es importante. Murieron 30.000, desaparecieron 30.000 personas. No las desaparecieron, las secuestraron, las torturaron, las asesinaron, las desaparecieron, las tiraron a los ríos. Entonces yo ahí hablo de la grandeza de estas mujeres. Realmente son importantes, son imprescindibles, como decía Bertolt Brecht, son las imprescindibles. Son imprescindibles. Del amor. La mamá de ella desde el amor quería una patria mejor. Las abuelas desde el amor quieren sostener a sus hijos ya grandes en reconocerlos. Las madres desde el amor luchaban por sus hijos. Es fundamental el amor. Nosotros no marchamos con odio, nosotros marchamos con esperanza de que eso no se repita nunca más. O sea, vino Martínez de Hoz, vino Cavallo con Reinaldo Viñones, esa gente de la dictadura, estatizaron deudas privadas, qué es lo que está pasando ahora. Ojalá, ojalá el negacionismo actual no nos lleve a negar todo lo que ha pasado, a repetir esa historia. Por eso marchamos desde el amor, para que esto no se repita nunca más. Porque las mujeres éramos las que decíamos, sí, está bien, en la casa cocinamos. Cuando de repente, ¿qué vieron? ¿Qué vieron estos asesinos, estos genocidas? Que mujeres se levantaban, entonces a las mujeres las torturaban, las violaban, les hacían de todo. A los hombres también, solo que las mujeres fuéramos las que en los juicios denunciamos. Ahora sí, quiero achicar un poco. Los juicios de lesa humanidad en San Juan se realizaron, pese a todo lo que digan, se realizaron gracias a Margarita Camus y a la familia Camus. Porque a Eloy y a Gabriela, que eran más pequeñas en ese entonces, Eloy Camus, Margarita y Gabriela, la familia Camus con ayudantes del MED, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza, y compañeras de San Luis, lograron hacer que se hicieran en los lugares en donde estábamos las víctimas, se hicieran los juicios de lesa humanidad. Y el bosquecito, fue el primer, por si la gente no lo sabe, fue el primer lugar en Argentina en donde se plantó, cuando yo voy a llorar a alguien y no sé dónde está, porque este pacto de silencio tremendo que han hecho los militares no lo van a romper. No sabemos dónde están los huesos de nuestros desaparecidos y no lo van a decir nunca, menos que ahora se están muriendo. O algunos están en las casas bailando. un grupo bajo los sueños de Margarita y bajo los sueños de grandes soñadores hicieron en la facultad de los sociales un árbol por cada desaparecido. Ese es el bosque del cual hablamos, que Victoria va a invitar la fecha. Y luego, hace cinco años atrás, se tomó la idea, no sé si de aquí o de allá, de plantar un árbol por cada desaparecido. Pero la idea fundamental y el inicio de esto fue acá en San Juan, gracias a Margarita. Y los juicios de lesa humanidad han sido acá en San Juan, gracias a la familia Camus. Este viernes hay una, como, se está como reinventando el bosque, lo están poniendo en condiciones, no sé cuál es la palabra. Entonces hay un acto el viernes también de paso invitarles. Sí, por supuesto. Por supuesto, para, bueno, esta reinauguración del bosque. La verdad que han hecho un proyecto precioso, unos pibes, le van a poner cuestiones tecnológicas como en las placas un QR. Bueno, nada, la verdad que es muy emocionante y en honor a la Margarita. La verdad que, nada, yo creo que en San Juan fue un hito histórico lo del bosque y el ponerlo en valor, esta puesta en valor del bosque de nuevo y que todos los y las pibas que van a la universidad sepan de qué se trata, que es un espacio amigable y que sepan de qué se trata, la verdad que, bueno, que eso es lo que nos mueve, creo. Y bueno, y sobre todo invitarles a toda la comunidad sanjuanina, a toda la comunidad sanjuanina a marchar el 24 por más memoria, por más verdad, por más justicia, como siempre. ¿El horario y el lugar? ¿Así dejamos la invitación? Como siempre, en la Plaza 25 de Mayo, a las 5 y media estamos convocando para salir a las 6 de la tarde, así que, bueno, les esperamos a todos, justamente esto, levantando las banderas que nos enseñaron las madres y las abuelas. Siempre desde la justicia legal, como dice la Tati, no la justicia por mano propia, desde el amor y, bueno, y por más memoria, verdad y justicia. Bueno, muchísimas gracias. Se nos pasó rapidísimo el programa. Hemos llegado al final de esta edición. Agradecerles a los dos por haber venido. Ha sido un placer tenerlas acá. No somos dos, somos 30.000. 30.000. A todos. Somos un pueblo entero. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Victoria. Y muchas gracias, por supuesto, a todas y todos por estar del otro lado. Dejamos la invitación para este domingo 17.30, en Plaza 25 de Mayo, para la marcha por memoria, verdad y justicia. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias.